El próximo 4 de diciembre los italianos serán llamados a las urnas para pronunciarse sobre una reforma constitucional clave del gobierno de Matteo Renzi. Una reforma que pretende, entre otras cosas, acabar con el actual bicameralismo perfecto y suprimir la función legislativa del Senado para facilitar la gobernabilidad del país. El referéndum propone una reforma radical del Senado que se convertiría en una Cámara de Representación Territorial sin capacidad para legislar. El número de senadores pasaría de 315 a 100 y no serían elegidos en los comicios generales sino en los regionales. Los senadores serán elegidos entre 74 concejales regionales y 21 alcaldes. Tampoco percibirán sueldo por su rango de senadores pero mantendrán la inmunidad parlamentaria. Hoy en día un proyecto de ley tiene que ser aprobado por ambas cámaras pero si la reforma es aprobada la Cámara de Diputados tendrá la palabra final. El Senado mantendrá su veto para los asuntos constitucionales y examinará los proyectos de ley si un tercio de sus miembros lo desea. Ambas cámaras han votado a favor de la reforma pero sin lograr la necesaria mayoría de dos tercios. Por eso se ha convocado un referéndum. Al personalizar esta reforma la cita del 4 de diciembre se ha convertido casi en un voto de confianza hacia el primer ministro Matteo Renzi que incluso sugirió que podría dimitir si pierde el referéndum sobre la reforma constitucional. Una reforma que ha sido bastante criticada por los partidos de oposición que la consideran como una traición a un parlamento equilibrado y elegido democráticamente. Las instituciones europeas y los mercados también perciben el referéndum con cierta aprensión. Según los analistas el triunfo del no a las reformas conllevaría una mayor turbulencia social y la volatilidad de los mercados en toda Europa.